pero cuando yo llegué a España era otra cosa porque ahí tú no sientes ese arraigo ni nada de eso, ni tienes esa network que tienes aquí que tú puedes conocer a la mitad del barrio que vive cerca de tu casa, en Miami porque está todo el mundo fuera de Cuba en España no es eso y la verdad es que yo sí comprendo ese sentimiento, a la vez que uno va estudiando y va aprendiendo y va viendo cuál es la realidad pues ya te das cuenta de que no tiene ningún sentido ahora, sí defiendo totalmente el hecho de que si usted recibe la residencia en Estados Unidos por ley de ajuste cubano si usted hoy dijo en cualquier entrevista viene huyendo de una dictadura, si usted quiere libertad si usted siente miedo creíble de volver a Cuba porque tu vida entera va a ser un desastre y te pueden perseguir políticamente eso es lo que hay que decir, no puedes decir no porque yo tengo miedo de morirme de hambre ah no señora, voy a ser para Cuba porque aquí no hay ajuste para eso porque hay una pila de gente poniéndose de hambre en Honduras y nosotros no le damos presidencia Marcos Rubio ha hecho una intervención muy importante y creo que ha pedido que se empiece a aplicar una ley que ya existe en Estados Unidos, que es a las personas que vienen, a los cubanos específicamente vienen a Estados Unidos y al año y un día pues se van para Cuba y esto me parece que es importante de tocar muy importante porque hay cubanos que piensan que solamente tú puedes perder tu estatus cuando pides el asilo y vas con asilo a Cuba ¿verdad? tienen desconocimiento en cuanto a la ley de ajuste cubano que piensan que cuando tú coges la residencia por la ley de ajuste cubano pues tú no tienes un estatus político y no es por una cosa, una causa política dicen no, como yo quiero volver a Cuba yo no quiero asilo, yo quiero la residencia por no si tú quieres eso pues vas a tener que buscar reunificación familiar o el parol que se está dando humanitariamente sin ningún tipo de restricción pero no sé si el parol llega con residencia ya o... llegas con permiso de trabajo y licencia tú tienes que aplicar a la ley de ajuste igual pues entonces tú tienes que aplicar a la ley de ajuste igual lo que pasa es que tienes derecho porque entras legal claro entonces no no tienes que pedir asilo si no vas directo a la ley de ajuste a la ley de ajuste ahora es lo que yo tengo entendido perdón Mario Pentón si me equivoqué el abogado de migración del exilio que es mi Cuba que es mi Cuba que mala eres Juliana que mala eres a ver entonces hay que aclarar eso caballero la ley de ajuste cubano surge porque en Cuba hay una dictadura y porque de Cuba la gente sale huyendo porque hay represión porque no hay manera de tú levantar cabezas porque por cualquier tontería puedes caer preso puedes perder tu negocio puedes perder tus propiedades o mucha gente nunca llega a tener una propiedad porque no hay la posibilidad en fin no es una ley económica no es una ley de ahí para que tú mejores como cubano no en este país llegan anualmente y han llegado por los siglos de los siglos millones de inmigrantes y no existe una ley de ajuste mexicana ni existe una ley de ajuste salvadoreña hondureña venezolana ni siquiera venezolana ahora es que están tratando de buscar el TPS y han habido algunas ayudas a los nicaragüenses es por la dictadura usted tiene un estatus y va a cogerse a una ley de ajuste cubano porque existe una dictadura por eso existe una ley de ajuste porque existe exilio recalcitrante radical viste desde hace muchos años que está frontalmente contra la dictadura y que ha puesto en la ley esta comunidad cubana ha sido tan poderosa que ha puesto en la ley norteamericana una ley de amparo y de ajuste migratorio para los cubanos porque huyen de una dictadura eso es muy importante porque los cubanos no van a cubrir y recordar me parece siempre muy gracioso que la comunidad sobre todo los que vienen y no terminan bueno que están verdes que no comprenden que no entienden nada del privilegio no es un privilegio no es un derecho un privilegio un privilegio que se debería estar cuidando la apuesta del castrismo es justamente echar abajo la ley de ajuste cubano la ley de ajuste ha sido un pedido recupilante por parte de la dictadura que no exista que sí y como siempre aquí nos gusta bueno es que la dictadura habla en un doble sentido no la dictadura no habla en ningún doble sentido la dictadura lo que quiere lo pide y lo pide y así es y tú dirás bueno ¿por qué quiere la dictadura? que se le quite el privilegio de los cubanos a una ley de ajuste migratorio bien hay yo creo dos puntos que veo sobre el tablero el primero que al eliminar la ley de ajuste se normaliza una migración que ya no sería política lo cual en términos ideológicos discursivos y políticos pues le dice al mundo bueno en Cuba ya no hay una dictadura y la migración que está ocurriendo es tan similar como la que por la que viene un hondureño por la que viene un salvadoreño y por la que viene cualquier otro otro migrante de América del mundo por tanto en Cuba ya no hay una dictadura ahí en términos discursivos en términos ideológicos la dictadura obtiene una victoria y la segunda es de índole y naturaleza pragmática digamos ellos no van a dejar de enviar a cubanos para acá porque siempre siempre el éxodo y la migración ha sido y es y será un arma de ataque y de chantaje hacia los Estados Unidos y una manera de sentar a las administraciones de los Estados Unidos en la mesa por eso estamos viendo las rondas migratorias pero que en esas rondas migratorias lo que menos se va a hablar es del problema de los emigrantes el problema de los exiliados ellos aprovechan y comienzan sus agendas como pedir que los saquen de la lista de terror del país patrocinadores del terrorismo el afloje o levantamiento de las sanciones etcétera 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 porque ubicarte que sientas logras sentar en la mesa a quien no te quiere ni debería escucharte ni debería dialogar contigo entonces siguen van a seguir mandando esa migración van a seguir inundando el país verdad que sí pero ya seríamos una migración irregular un cubano que no tiene papeles mira todo lo que está pasando con el I220 aquí se les olvida que la culpa es del señor Sanaco de Ezenil hijo de su mamá señor Biden verdad que los deja entrar y los deja entrar y luego los deja entrar mal los deja entrar mal es decir los revisan los admiten y después dicen que no que no los admitieron pero eso es una castilla como que no los admitieron eso fue arbitrario y por eso espero yo sí espero que le llegue parola a todo el mundo yo sí espero que se pase porque desde el día uno yo lo estoy diciendo que si Biden abrió la frontera es responsable de la gente que deja pasar eso es un hecho especialmente los cubanos tú sabes otra cosa por qué ellos quieren hacer eso por qué a los comunistas les interesa que desaparezca la ley de ajuste porque desaparecería el poder político de los cubanos el poder político y el poder económico porque no es lo mismo a donde tú puedes llegar a donde tú puedes llegar con residencia con papeles ¿verdad? con todas las legalidades habidas y por haber usted tiene crédito usted puede emprender negocios usted puede tener un buen trabajo que si no tienes residencia no tienes un límite tienes un techo en el que no puedes ni ser político ni puedes ser empresario y es muy importante que no puedan ser políticos porque decía algo cuántico a una realidad y es por qué existe una ley de ajuste cubano porque existen congresistas y senadores cubanos porque existen políticos cubanoamericanos date cuenta que nosotros somos una minoría de las extranjeras en Estados Unidos que no somos ni muchísimo menos la más grande la más grande es México sin lugar a dudas que tiene millones de mexicanos muchos millones 20 millones de mexicanos aquí en Estados Unidos nosotros tenemos 2 millones de cubanos 3 millones de cubanos lo sumo a todo meter y tenemos una representación en el Congreso que es brutal tenemos como 10 políticos representándonos entre Congreso y Senado tú no ves esa cantidad de mexicanos en el Congreso y tienen 30 veces más más gente que nosotros aquí entonces nosotros somos gente que progresa gente que trabaja duro gente que busca más allá y que quiere llegar a lo más alto y que se integra también al sistema que ama el sistema de vida americano y ellos quieren eliminar eso ellos quieren eliminar nuestro poder político que es muy grande por eso es que me parece tan contraproducente señor y no podemos dejarnos llevar por cantos de sirena el ataque continuo y constante a nuestros congresistas que claro que hay que exigirle que claro que hay que ponerle el dedo a un buen cubano verdad un buen criollo yo no estoy diciendo eso porque los políticos están para servirnos y no son dioses puestos no son dioses en el olipo intocables estamos claros pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado ¿saben lo que te quiero decir? porque yo sé también por experiencia de tantos años que el ataque continuo y a veces desmedido y a veces sin sentido a los congresistas o a no querer ningún congresista cubanoamericano en el poder pues señor hay que tener mucho cuidado porque nos puede pasar como nos pasó en La Habana de 1958 en la Cuba de 1958 donde el periodismo estaba raca tan raca tan raca tan rájale las orejas todo un sistema estaba funcionando y que solo había que perfeccionarlo ¿verdad? terminaron poniendo una dictadura que mira a dónde estamos entonces cuidado cuidado ahí cuidado ahí yo creo que tenemos que proteger la ley de ajuste y por eso me da mucha pena que por tantos años haya que tener que luchar para que Cuba entienda que no puedes abusar de la ley de ajuste como estaba diciendo Eugenio gracias gracias por eso yo pensé super chan dice Eugenio ya se puede legalizar yendo a corte pero así no se puede ir a Cuba o sea hello la ley de ajuste no se usó hasta la crisis del 94 nadie que vino antes la usó ha sido abusadísima y ya el descaro es demasiado y yo sigo preguntándome de verdad a los cubanos Dios mío que cuando están dentro de Cuba dicen estoy loco por irme lo único que piden es irse le ruedan a las 15 mil virgenes 4 cocos 500 brujerías oye tú sabes remedios para salir le reza a todo el mundo sabes loco mi amor sales y pisando tierra americana tú pensando en volver yo es amnesia tú sabes sociológica yo no sé si es como se dice trauma post-traum traumático puede ser y yo te digo que sí lo entiendo porque yo sí sentí eso yo sentí un dolor muy grande de dejar a mis amistades de dejar a mi a mi familia yo sentí yo volví dos veces a Cuba por eso de todas formas tenía clarísimo que no quería quedarme en Cuba ni quería volver para Cuba ni muchísimo menos a mí desde el primer momento mi abuela nunca se me olvida me dijo tú quieres que yo hable mi hija te dejen regresar le dije no ni muerta ya yo no puedo vivir sin papel de cocina no puedo de verdad que no y tenía era muy jovencita tenía 22 años pero sí te digo que entiendo ese dolor porque además ellos lo utilizan y uno pierde todo es un desarraigo muy fuerte y sobre todo por ejemplo yo llegué a España y hay gente que llega aquí a Miami y se siente como en casa parece que no ha salido de Cuba porque tú estás en Cuba pero con dinero y con libertad pero cuando yo llegué a España era otra cosa porque ahí tú no sientes ese arraigo ni nada de eso ni tienes esa network que tienes aquí que tú puedes conocer la mitad del barrio que vive cerca de tu casa en Miami ¿me entiendes? porque está todo el mundo fuera de Cuba en España no es eso y la verdad es que yo sí comprendo ese sentimiento a la vez que uno va estudiando y va aprendiendo y va viendo cuál es la realidad pues ya te das cuenta de que no tiene ningún sentido ahora sí defiendo totalmente el hecho de que si usted recibe la residencia en Estados Unidos por ley de ajuste cubano si usted hoy dijo en cualquier entrevista que viene huyendo de una dictadura si usted quiere libertad usted siente miedo creíble de volver a Cuba porque tu vida entera va a ser un desastre y te pueden perseguir políticamente eso es lo que hay que decir no puedes decir no porque yo no tengo tengo miedo de morirme de hambre ah no señora voy a ser para Cuba porque aquí no hay no hay ajuste para eso porque hay una pila de gente poniéndose de hambre en Honduras y nosotros no le damos presidencia como tú tienes que sentar ahí a decir que tú tienes miedo político es una realidad porque si no no te dan nada ¿verdad? usted no puede regresar a Cuba y lo que está diciendo Marco Rubio es exactamente eso Eugenio que no solamente con el asilo no puedes regresar a Cuba es que la ley cuando usted usted te dan la ley de ajuste cubana usted le preguntan y usted tiene que dar una serie de razones por tanto y demás si usted regresa a Cuba usted debería quitarsele su residencia por ley de hambre y usted debería volver a Cuba usted ya no tiene supuestamente está renunciando a lo que usted dijo usted no puede vivir en Cuba porque Cuba es una dictadura entonces para que yo te diga residencia a ti no no y entonces es así y después ese abuso nos va a llevar nos va a llevar al traste de que nos eliminen todos entonces ahí vamos a llorar ahí se va a perder el tete de verdad ahí se va a perder el tete de verdad porque es a donde nos están llevando y entonces yo yo hay que hacer un llamado de conciencia sin duda gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.